Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Muy atentos a lo que os traigo, sinceramente me parece una vergüenza lo que está pasando en la televisión de ahora Dedicando horas y horas y horas y especiales y programas enteros, incluso un especial de Son Sol y Sonega en sábado Al tema de la boda de Tamara Falcó y Íñigo Nieva Una pareja de desagradecidos, Íñigo siempre ha tratado muy mal a la prensa Tamara Falcó, por otro lado, siempre ha sido muy desagradecida a todos los programas del corazón Y además deciros que creo que no tienen tanto interés como intentan venderlo en la tele Yo creo que les interesa a ellos que la boda cree curiosidad Pero la única curiosidad que tiene el público es saber cómo es el traje de la novia, poco más Creo que es un error de la prensa todo lo que están haciendo Creo que es un error de la prensa en el que nos intentan meter con calzador dos personajes que al público no les gusta Porque yo creo que es bastante notorio Y desde que Tamara Falcó dejó Masterchef, creo que no ha hecho nada significativo en la tele Su presencia en el hormiguero siempre ha sido muy indiferente Ella misma se ha portado fatal con Palomotos en más de una ocasión Recuerdo cuando entró en Sálvame una vez, dándoles las gracias por descubrir los cuernos de Íñigo y demás Y sinceramente me parece que es una persona que no se merece el trato que le están dando O sea, por muy hija de Paisley que es, ella nunca ha hecho nada en la vida Y creo que es una persona que cae hasta mal, no sé si vosotros pensáis Creo que os mojéis, que comentéis, os parece normal lo que están haciendo en la prensa Luego el lunes veremos revistas ahí a todo color con las fotos o la exclusiva donde esté en el Ola Me parece una vergüenza Creo que esta pareja, como os lo digo, no se merecen el trato que están recibiendo Comentad, opinad, suscribiros Un beso enorme Chao, chao